La 91 edición de los premios de la Academia se llevó a cabo este 24 de febrero los premios Oscar 2019. Foto, Mark R-A-L-S-T-O-N-A-F-P, Getty Images. La fiesta de ha tenido lugar en el Dolby Theater de Los Ángeles, California, durante la 91 entrega de los premios Oscar. Estos son los ganadores de Alfonso Cuarón, México. Mejor documental, Free Solo, de Jimmy Cheney y Elizabeth Chai Bassarelli. Mejor maquillaje y peluquería, Vice, de Greg, Sanom, Kate, Bis, Sui y Patricia de Haney. Mejor vestuario, Black Panther, de Ruce Carter. Mejor diseño de producción, Black Panther, de Hannah Bichler. Mejor fotografía, Roma, de Alfonso Cuarón. Edición de sonido, Bohemian Rhapsody, de John Warhurst. Mejor mezcla de sonido, Bohemian Rhapsody, de Paul Massey, Tim Kabagin y John Kasagi. Mejor montaje, Bohemian Rhapsody, de John Othman. Mejor película animada, Spider-Man, Into the Spider-Verse, de Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman. Mejor cortometraje animado, de Dom Massey. Mejor cortometraje documental, period. End of Sentence, de Ray KZBCHI. Mejores efectos especiales, First Man, de Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Miles y J.D. S.C.H. Walm. Mejor guión original, Green Book, Nick Vallelonga, Brian Curry y Peter Farrelly. Mejor guión adaptado, Black Lansman, Charlie Watzell, David Rabinovitz, Kevin Wilmot y Spike Lee. Punto. Mejor banda sonora, Black Panther, de Ludwig Oranson. Mejor canción, Shallow, de A Star Is Born.